Oye, pero, cambiando el tema así fuerte, ¿estuviste la lucha de despedida de tu papá en Nuevo Laredo? Ajá, en el 2019. 2019, ¿verdad? ¿Cómo les fue ese día? No, se quedó gente afuera, en la Cuatro Caminos. Se quedó gente afuera y de hecho lo dije, ese fue un momento feo porque antes de subir a luchar, mi mamá se fue a la casa porque un tío falleció, pero no sabíamos. Entonces mi mamá nos habla cuando íbamos a subir a luchar, entonces fue de que no mames, ¿qué hacemos? Y no, pues yo ya no quería subir al río, no, vámonos, no, 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 sí, el show tiene que continuar y a sacar lo mejor de mí. Que fue cuando luché con mi hermana y luego después lo he hecho a mis hermanos, el de hace rato, Andrés, y el otro hermano, entonces pues tenemos que hacer eso, ¿por qué? Porque era un evento de mi papá y nos estaba pasando eso y fue como que no, ni madres, el show tiene que continuar como se dice y le dimos. Sí, fue difícil, pero pues uno por eso está preparado y uno por eso tiene que ser fuerte, para todo el tipo de cosas que se ven en el camino. Y tu papá se aventó en una lucha extrema que, bueno, yo digo que fue extrema porque terminó ensangrentado, en mano a mano con el satánico. Es que antes estaba mi papá, ay no, le valía, se reventaban botellas y todo. Sí, tal cual, así como iba la botella. Sí, y la de, a veces hasta con caguamas andaban ahí. Sí. Aquí en Monterrey también mi papá cuenta mucho, es que mi papá, yo también me lo miraba, ¿no? Pero bien ensangrentados que bajaban. Sí, pero en el 2019 así, contra el satánico y yo, Dios de mi vida, o sea, el, o sea, sangre Tienes un legado muy importante, ¿no? Sí. Que sin duda no cualquiera. No cualquiera. Puedo decir que eres afortunada, pero también te toca echarle mucha responsabilidad porque el peso, y sobre todo porque han destacado tú, tus hermanas y son quienes como que el público las ha cubierto un poquito más. Sí, sí, sí. Y que hasta a tu papá le dicen suegro y, o sea, está el público muy encariñado con ustedes. Sí. Con toda la familia. Sí, pues sí, digo, es algo que ya se trae en la sangre. Entonces, pues, chica, no nos heredó esto y, pues, ahí anda él, estoy echando guerra, quieras o no. Así es, pues, las tóxicas llenando las arenas. Claro, ya claro, de hecho sí llenamos arenas, pero pues, digo, salen tres tóxicas, tres mujeres y ya van saliendo otras tres allá. Oye, pero ¿cómo te sientes que la gente te dice, es que tú llenaste la arena, Yedra, tú, tú, este, eres la del rating, tú, este, tienes toda la polémica contigo? Primero, primero me da risa porque no sé, no sé en qué aspecto lo digan. Ajá. Porque, ay, esto, o sea, como. Sí te han llegado comentarios, ¿no? No sé si sarcásticamente o algo, pero lo hagan, pero sé que lo hacen. Entonces, sí, sí me ha llegado, ay, la arena como el jaguar, tú llenaste la arena. Y yo decí, no, no, pero tú fuiste. Ah, pues, entonces yo llené la arena, ¿no? Y dije, pues, claro que no, también venía mi papá. No, es que tú fuiste. Bueno, los amo, vamos, ustedes dos lo hicieron. Me siento bien, me siento padre de, pues, uno hasta dónde ha llegado a lograr. A veces, a veces tienes problemas y si te sientes como menos, me ha pasado. Pero después veo fotos y videos, digo, es que yo soy alguien. Y soy alguien de que por sí la gente, digo, me trae. Y soy alguien que mucha gente me ha pasado hasta con niñas, muchachitas, de que le han pasado cosas feas y me han buscado y les contesto mensajes, pues, también parar con ellas y ya le bajan y le cambian por otros pensamientos que tenían feos. Ahora ya son diferentes. Entonces, me gusta hacer eso, que también ser como el ídola de las niñas chiquitas o ser el fuerte de las mujeres, hacer la motivación de ellos, hasta la motivación de hombres, motivación de gente gay, perdón que lo diga, de gente, de todo tipo de gente, esa es la motivación, porque me ha tocado de todo tipo de personas. Y la verdad, sí, en este ambiente me ha tocado mucho. De La Dulce Libre, ¿a quiénes consideras tus amigos? En verdad, sí, amigos, amigos, ¿así? A nadie. No, pues, la verdad, pues, que sí, sí son varios, pero, ¿qué los menciones? Pero uno de ellos es Místesis. Místesis es mi amigo, Abismo también. Pues, hay varios, ¿va? La verdad, sí. Excelente. Sí, tienes mucha gente que te quiere y que te arropa demasiado, ¿no? Sí, sí, así es. A veces la gente piensa que me va a querer chingar por un lado y piensa que me van a dar la espalda, pero no, también tengo mucha gente que me apoya y lo han visto. Oye, ¿qué pasó con tu hermana Lady Chicana? Pues, tú, acá tienes su bebé, tiene cuatro meses, sí, ya no quiso luchar, ya no le gustó. Sí le gustó, pero no me luchó como dos años y ya después ya no quiso. Que también, aunque no lucha, tiene mucho éxito en redes. También, pues, es que es hija de Chicana. Claro. Trae la sangre de Chicana. Exactamente. Sí, ¿qué te fue? Sí, pues, sí, a ella no le gustó la lucha, sí entra en la lucha con nosotros y estuvo dos años, pero ya no, ya no quiso. Yo le ataco a la bebé menos. De la familia de sangre de tus hermanos, ¿quiénes son los que actualmente están luchando? Pues, bueno, la grande esa no es así, no lucha. Ella nunca luchó, sí, que es un tren de lucha, pero no. El que viste hace rato. Sí, claro. El otro, pues, de vez en cuando. Y, pues, la mamá, la que está vigente, pues, soy yo, de modo. Mi mamá, papá, somos nosotros, sí. Adriana, pues, sí, ya no lucha. Ya no quiso luchar. No, pero la otra vez fui luchando a la Oteca, dijo, es que me iban a pagar en dólares. Ahí sí fue, ahí sí fue, pero acá mientras no luché. Ah, pues, ahí se luchó nada más el evento de mi papá en el paredón. Ah, sí, el paredón. No le pagué, pero la metí. No, porque le dije, es que se entro en mi papá. ¿Dónde he escuchado eso? A ver. Es que ya, o sea, si son los promotores y me dice, igual, no te voy a pagar. Nada, es cierto. Yo nunca he batallado eso porque todos arreglan con la empresa. Pero sí la puse a luchar y en contra la lucha para poderla mover también yo.